Segundas partes No soy de segundas partes Mido mis palabras y también mis hábitos No me voy de bruces viendo otras mujeres Mido bien mis pasos Tampoco soy perfecto, muchas veces me equivoco Si lo hago es de buena fe Aunque no lo creas No soy de segundas partes Si te llegaras a equivocar Solo a ti doy otra oportunidad Retengo a mi felicidad Eso es saber amar Sopesar bien los errores Y tomar buenas decisiones Cuando estás equivocado Tan solo guardo silencio Y tú reconoces el error No soy de terceras partes Y tampoco masoquista Sé tomar las rosas Esquivo las espinas Aunque a veces se clavan En el centro del corazón Solo creo en mi razón Y en todas tus razones Cuando lo haces por amor Me ablandas el corazón No soy de terceras partes Pero no lo haces por amor No soy de terceras partes No soy de terceras partes ¿Cuál es ese malo?